En la noche del pasado domingo se reportaron hechos de alteración del orden público en el corregimiento El Llanito. Según información preliminar, un grupo de individuos llegó a una cancha de fútbol donde se estaban llevando a cabo partidos de rutina durante el fin de semana y se vieron involucrados en un atercado en el que se efectuaron disparos indiscriminados, generando temor entre los presentes. Estos eventos han causado inquietud en la comunidad local que en ese momento disfrutaba de actividades deportivas y de ocio. Las autoridades han iniciado investigaciones, esto para esclarecer lo sucedido y llevar tranquilidad a este lindo corregimiento del puerto petrolero.